Música Santo, 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 santo Santo es el Señor, poderoso, digno Vivo de toda gloria, digno de toda honra Vivo de toda gloria, digno de toda gloria Vivo de toda gloria, digno de toda gloria Vivo de toda gloria, digno de toda gloria Viva con el Señor, oh de Dios Alábalé, 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 Señor Alábalé, salvador por siempre, alábalé Alábalé, 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 alábal Santo es el Señor, poderoso es digno, digno de toda gloria, digno de toda honra. Santo es el Señor, poderoso es digno, poderoso es digno, poderoso es digno. Santo es el Señor, poderoso es digno, poderoso es digno, poderoso es digno. Santo es el Señor, poderoso es digno, 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 poderoso Amén. Alaba, levanta el Señor, alábale, santa a vos por siempre, alábale las voces. Alaba, levanta el Señor, alábale, exaltado por siempre, alábale, levanta el Señor. Alaba, levanta el Señor, alábale, exaltado por siempre, exaltado por siempre. Alaba, levanta el Señor, alábale, exaltado por siempre. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano y hermana, aquí la palabra del Señor hace referencia a dos manifestaciones, las más gloriosas en toda la palabra del Señor. Y nosotros nos damos cuenta que como pueblo del Señor vivimos en esta época en la cual es el espacio de tiempo entre las dos apariciones de la gracia de Dios y su Hijo Jesucristo. Vemos, ¿verdad? Que es la gracia de Dios. La primera manifestación comenzó allá en el pesebre de Belén. Cuando el Señor Jesucristo vino en gloria, vino en humillación, en carne y se hizo hombre, dice la palabra del Señor. Juan declara y dice que en el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta fue la primera de las manifestaciones y la más gloriosa para nosotros en estos tiempos. Porque mi hermano y hermana, de ella, usted y yo, venimos, ¿verdad? A recibir, a tener, a ser bendecidos con ahora, ¿verdad? El Señor Jesucristo entre nosotros y vino, dice la palabra del Señor, como Él mismo lo mencionó, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por usted y por mí. Así es que vemos, ¿verdad? Que esta primera aparición del Señor Jesucristo fue la más gloriosa de todas. Y ahora usted y yo podemos gozar, podemos nosotros, ¿verdad? De ser parte de la familia del pueblo de Dios por la salvación que el Señor Jesucristo nos ha concedido. Cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente, venga otra vez, será entonces el fin de esta era presente y nosotros los creyentes nos encontraremos en una posición en la cual tenemos detrás de nosotros, bendito sea el Señor, nuestra confianza en el Hijo de Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y por delante tenemos la esperanza gloriosa, la esperanza bendita de la venida de Cristo en su poder, en su glorioso poder. Y aquí, ¿verdad? Nosotros vamos a tener para, para, nos vamos a nosotros, ¿verdad? A estar preparados y listos para irnos con Él. Entonces, como el salvista declaró, detrás y delante me rodeaste. Y hermano, hermana, esta es una verdad gloriosa. Porque, sí, de la primera manifestación ya gozamos, porque el Señor Jesucristo, ahora hemos nosotros declarado, confesado nuestra fe en Cristo. Y por lo tanto, podemos nosotros, ¿verdad?, tomar, tomar y hacer nuestra esta manifestación primaria del Señor Jesucristo. Y, pero, hoy aquí, ¿verdad?, cuando el Señor venga, oh, bendito sea el Señor nuevamente, entonces, usted y yo podremos, ¿verdad?, ser ese pueblo que, como el Espíritu Santo de Dios declara en el último libro de las Sagradas Escrituras, en nuestro espíritu podemos declarar y decir, sí, Señor, ven, oh, bendito sea el Señor. Pero, vemos, ¿verdad?, como es de que dice que la gracia de Dios, todo eso tiene que ver con la gracia de Dios, que se manifestó primeramente para la salvación, y se va a manifestar, como ya lo mencioné, para que usted y yo, ¿verdad?, podamos ser hombres y mujeres que estamos preparados y listos para la venida de nuestro Señor. Pero, mientras tanto, dice la Sagrada Escrituras, que esta gracia de Dios nos enseña, esta gracia de Dios nos imparte lección, esta gracia de Dios nos viene a capacitar, nos viene a habilitar para que usted y yo, ¿verdad?, podamos vivir. Primeramente, podamos renunciar completamente a todo pecado y luego podamos vivir, he aquí, ¿verdad?, en este mundo, en esta vida, de manera sobria, justa y he aquí, ¿verdad?, también piadosamente. Cuando la Biblia menciona esto, cuando nos habla de vivir de una manera sobria, nos está diciendo que esto es el mantener, el autocontrol de las facultades que usted y yo hemos recibido por parte de Dios, esas facultades emocionales e intelectuales. Y dice también, de una manera justa y piadosa, este es un gran argumento y un llamado a una vida de santidad. El apóstol Pablo recuerda a los corintios como es de que el mismo Dios, nuestro Dios eterno, nuestro Padre de gloria, hizo el llamado, no solamente, ¿verdad?, a aquel pueblo antiguo, pero también, ¿verdad?, ahora a estos creyentes en Corinto. Y les dice, ¿verdad?, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y dice el verso 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, hermana, esto es lo que nos enseña la gracia de Dios. Ahora que ya hemos, hemos nosotros recibido, ahora que hemos ya nosotros tomado ventaja, por decirlo de esta manera, porque, hermano, hermana, al depositar nuestra fe en Cristo, al confesarle como Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos tomado ventaja y hemos hecho nuestra, esa primera manifestación del Hijo de Dios. Pero el apóstol Pablo también enseña, y es aquí, ¿verdad?, que debemos nosotros de cubrirnos, cubrirnos de esa gloria, de esa santidad del Señor Jesucristo. Y por eso aconseja a los romanos, allá en su capítulo 13 y en el verso 12, que la noche está avanzada. Porque, note bien, dice la palabra del Señor, para un servidor de ustedes, acepté al Señor Jesucristo, allá a principios del año 1970, y ahora es una verdad grande, es aquí que mi redención está más cerca que antes, gloria sea al Señor. Pues note bien, usted y yo, ¿verdad?, vemos que tenemos, dice, que la noche está avanzada, dice el apóstol Pablo, y se llega aquí y se acerca el día, por tanto, desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Oh, mi hermano, hermana, bendito sea el Señor, porque usted y yo somos un pueblo bendecido, un pueblo que se nos ha dado todo lo necesario para poder nosotros hacer nuestra, tomar y poder nosotros aprovechar los advenimientos gloriosos del Señor Jesucristo. El primero, gloria a Dios, porque usted, juntamente conmigo, ya le hemos hecho el Señor y el Salvador de nuestras almas. Y el segundo, Dios permita, hermano o hermana, que seamos un pueblo celoso de cosas buenas. Así es que, estas manifestaciones de la gracia de Dios son para usted, mi hermana, mi hermano, son para el pueblo del Señor. Y aquí, ¿verdad?, porque esta salvación, este arrebatamiento, es para cada uno de los miembros del pueblo del Señor. Y por esto es que el Señor Jesucristo nos enseña, Pablo nos dice, vístanse, ¿verdad?, de todas esas armas de la luz. Y el Señor Jesucristo nos enseñó que somos, ¿verdad?, la luz del mundo. Y por eso nos dice allá en Mateo 5, capítulo 5, en su verso 16, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano o hermana, la gracia de Dios nos instruye a cada uno de nosotros, hijos e hijas de Dios, a la santidad. Leímos al principio, que Dios sea aquí, que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, para enseñarnos a que vivamos en este siglo de una manera conforme a la palabra del Señor. La gracia de Dios en el Señor Jesucristo, he aquí, mi hermano, mi hermana, trata con nosotros como hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, vengamos y démosle a Él toda gloria y toda alabanza. Hermano, mi hermana, bendito sea el Señor, porque aquí nosotros sabemos cómo es de que esta gracia de Dios nos ayuda para alcanzar y obtener la santidad. Y nos ha libertado de la ley del pecado, dice allá en Romanos 8, 2. Porque la ley del espíritu de vida de Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esto es, mi hermano, hermana, para que usted y yo podamos, ¿verdad?, ser ahora libres completamente para alcanzar la santidad y la consagración al Señor. He aquí, nos dice el Espíritu de Dios, entonces, que la enseñanza de la gracia de Dios para el pueblo del Señor es, ¿verdad?, el renunciar, el vivir y el esperar. Renunciar, el enseñanza de la gracia de Dios, renunciar a qué, renunciar a todo pecado, a toda maldad, gloria sea al Señor. Y para esto, ¿verdad?, Pedro el apóstol nos dice, ya que no ha sido suficiente el tiempo que anduvimos sin el conocimiento de Dios. Dice en su primera carta, capítulo 4, verso 3, baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agradó a los gentiles andando en las sirvias. Entonces, note bien, mi hermano, mi hermana. Primero, he aquí, renunciemos a toda clase de pecado. Segundo, he aquí, ¿verdad?, que vivamos, vivir, vivir en este siglo de una manera piadosa. Es en medio de esta sociedad, es en medio de este mundo el lugar en el cual todo creyente debemos nosotros de manifestar, de exhibir, de desenvolver la gracia de Dios en nuestras vidras. Pedro el apóstol nos aconseja, nos anima a vivir aquí de una manera gloriosa y nos dice ahí en su primera carta, capítulo 2, verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y finalmente, hermano, hermana, aguardar. Aguardar, ¿por qué? Esperar, ¿por qué? Esperar por la venida del Señor Jesucristo. Dios permita que en esa segunda venida, ¿verdad?, el Señor nos encuentre ocupados, preparados y aprendiendo de la gracia de Dios. Dios, entonces, esta doble manifestación de la gracia de Dios hace todo esfuerzo para separarnos del pecado, para ayudarnos a vivir para el Señor y también reposando y aquí también esperando su venida. Hermano, hermana, en esta tarde doy gracias a Dios. Pero quizá hay alguno que me está viendo y me está escuchando que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Y por lo tanto, ¿verdad?, no ha aprendido de la gracia de Dios. El primer advenimiento del Señor no le ha favorecido. El segundo, si el primero no le favorece, mucho menos el segundo. Por lo tanto, esta tarde, en este día, ¿por qué no acepta y recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Señor, solamente confiésele sus pecados, arrepiéntase y declárele que Él es, ¿verdad?, lo confiesa, lo recibe como el Señor y el Salvador de su vida. Y entonces, empezará usted a aprender de la gracia del Señor. Y quizá usted necesita el hacer una rededicación de su vida al Señor. Venga, dele al Señor la oportunidad. Y entonces, también usted comience a aprender de la gracia del Señor. Hermano, hermana, doy gracias a Dios porque podemos, como pueblo de Dios, aprender juntos. Dios, no solamente, ¿verdad?, cuando estemos, ¿verdad?, reunidos, pero en este lugar y de esta manera de la bendita palabra del Señor. Oremos, Padre, te damos gracias porque Tú eres bueno. Gracias, Señor, por la enseñanza gloriosa de Tu gracia, Señor, que se ha manifestado con propósitos específicos para Tu pueblo, para Tus hijas, para Tus hijos. Mira, oh Dios, estos corazones, estas vidas que en este día han propuesto, Señor, iniciar, Señor, en esta escuela de Tu gracia gloriosa. Padre, por favor, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a vivir aprendiendo, Señor, cada día de Tu gracia. Por Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Bendiciones, pueblo de Dios, que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.